Bienvenidos un día más aquí a mi canal Conan Gaming World, mi nombre es Conan y vamos a ver el día de hoy unos tips para mejorar la conexión en cara a FIFA 21. Comenzamos. Primero que nada vamos a hablar acerca del medio de transferencia de datos entre la consola y tu proveedor de servicios de internet. En este caso tenemos dos tipos, inalámbrico y alámbrico. Inalámbrico es básicamente lo que conocemos como Wi-Fi, alámbrico es el cable Ethernet. Este último es el más recomendado para jugar de manera estable cualquier videojuego. Muchos se han discutido acerca de qué categoría comprar y es que bien, tú cuando compras este cable ya hecho, lo puedes comprar en diferente categoría. Categoría 5, categoría 5E, categoría 6, 6A. Generalmente la gente te recomienda que te vayas por la categoría más cara, pero la verdad es que puedes jugar tranquilamente con un categoría 5E sin ningún problema, ya que aunque tú te vayas por la categoría más cara, incluso la 8, si el dispositivo que recibe los datos no es compatible con esta tecnología, sencillamente no va a fructuar ningún beneficio. Realmente yo te recomiendo que compres categoría 6 o 6A y bueno, las características de estas las estás viendo en pantalla. Realmente la diferencia entre estas categorías es básicamente la frecuencia que soportan cada una de ellas. Entonces, mi recomendación es que te compres un cable categoría 6 o 6A y que lo tengas en un ambiente bastante adecuado. Es decir, no puedes tender, así se llama, no puedes tender, no puedes instalar un cable Ethernet con una distancia más de 100 metros porque vas a tener problemas. Lo ideal es que midas bien de dónde va tu consola hacia dónde va tu router o tu modem y de esta forma puedas ponerlo de tal forma que no quede colgado, que no quede apretado, que no quede mordisqueado. Es decir, que hagas una instalación limpia. Lo siguiente que vamos a ver es configuración de IP estática. Esto es muy importante ya que con esto estamos de forma correcta estableciendo los parámetros de conexión entre tu consola y el proveedor de servicios. En este caso vamos a configurar tres cosas. En este momento, dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace, ¿vale? Estas tres cosas son muy importantes, así que presta mucha atención. Necesito que copies estos tres datos en una hoja aparte. Dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace. Yo ya los tengo anotados, así que lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Le vamos a dar en donde dice configuración IP, le vamos a dar en donde dice manual y aquí es muy importante, te voy a hablar con ciertos tecnicismos, así que presta mucha atención. El primer dato que copiaste fue tu dirección IP actual. Tienes básicamente cuatro sectores de números, o sea, cuatro octetos, así le llamamos. Tienes 192, 168, 0 y el cuarto octeto es 14. Si tienes 14, lo pongas en 14, es decir, no lo cambies. ¿Por qué? Porque si pudiéramos coger otro número y ese octeto o esa IP está ocupada, tendremos conflicto en la red. Entonces, tú cópialo tal cual lo anotaste en tu libretita, 168, 0 y 14, ¿vale? Importante. Le damos Enter, máscara de subred, igual, vas a copiar lo mismo, listo. Y por último, puerta de enlace. También la puerta de enlace es muy importante, no la cambies, porque esta básicamente es la conexión entre tu dispositivo y tu proveedor de servicios. Es el enlace, ¿vale? Básicamente. 192, 168, 0 y 1. O sea, básicamente lo que sí nos hace es copiar los parámetros tal cual los teníamos, pero en este momento nosotros los definimos, es decir, nosotros los colocamos. No nos los asignó, nosotros los asignamos. ¿Me explico? Lo que sigue a continuación es la configuración de los DNS, la traducción a la hora de poner una dirección URL en el navegador, porque básicamente nos estamos conectando a una dirección IP. Básicamente eso es como un diccionario. ¿Esto a qué nos ayuda? Bueno, entre mejor DNS tengamos, entre más rápidos sean, entre más estables estén, la conexión puede mejorar notablemente. Entonces, de igual forma, te voy a dejar a continuación unos DNS que son los que yo uso y que la verdad me van bastante bien. Los estás viendo en pantalla. Son DNS que obviamente obtuve de una página gaming de internet. Así que adelante, puedes copiarlo. DNS primario es 208, 67, 222, 222. Y el segundo es 208, 67, 220, 220. Le damos Start. Y así tan simple. Tan simple como eso. Bien, pasamos rápidamente a otro punto, pero antes, muy importante, necesito que en esta pantalla prestes mucha atención y lo que te voy a pedir de favor es que copies, por favor, el puerto que aparece en tu consola. En mi caso aparece puerto 3074. Necesito que lo copies tal cual, en la hojita donde copiaste tu IP, tu máscara de subred y tu puerta de enlace. Lo que sigue a continuación es abrir puertos. Este punto es muy importante porque todos nosotros tenemos diferentes routers en casa o modems. ¿Vale? Cada proveedor de servicios te da un modem distinto, de marca distinta, de configuraciones distintas. Entonces, quiero que quede muy claro esto. Ahora, lo que yo te aconsejo en este preciso momento es que para abrir puertos, si no tienes mucha experiencia, lo mejor es agarrar el teléfono y marcar al proveedor y pedir que el proveedor te apoye con esa apertura de puertos. ¿Qué puertos queremos abrir? El que anotaste. El 3074. Ese es el puerto que tenemos que abrir. Si tú quieres aventurarte y hacerlo, adelante. Yo te voy a enseñar cómo es, en mi caso, dentro de mi router. ¿Vale? Muy bien. En este caso, recuerdas que anotamos algo en esa hojita que era puerta de enlace predeterminada. ¿Vale? Entonces, esa puerta de enlace la vamos a copiar en nuestra barra de direcciones. Como te expliqué, la puerta de enlace es básicamente por donde nosotros entramos hacia nuestro proveedor de servicios. Realmente, lo que hace es que por esa dirección, esa puerta de enlace, ¿vale? Nos conectamos a nuestro router y el router, pues, sale. Básicamente es eso. La apertura, la puerta, básicamente. Por eso se llama puerta de enlace. En nuestro caso es 192.168.0.1. Le damos Enter y, obviamente, aquí el navegador nos va a responder con una pequeña interfaz, que es la interfaz de nuestro dispositivo. En este caso, el mío es un VPC3940 Adel. Es el router que tengo yo aquí en casa. Entonces, tú también, si tienes los datos de acceso, los pones. Si no, te repito, es muy importante que tengas estos datos y si no, hay que comunicarse con el proveedor. Bien, yo ya entré y, como te decía, cada interfaz es distinta. Esta interfaz es mía. Esto quiero que quede claro porque muchas veces vemos tutoriales y vemos las interfaces y decimos, oye, es que esto es diferente a lo que tengo yo. Claro que es diferente porque si tú tienes un modem gateway, un Huawei, pues, obviamente, es distinto al mío. Es distinto, ¿ok? En este caso yo tengo un Technicolor. Así se llama realmente, creo que, el dispositivo. No recuerdo bien, pero bueno, creo que se llama Technicolor. Así que, bueno, yo lo que quiero es abrir puertos. Aquí tenemos que meternos y aventurarnos. Yo le voy a dar en avanzado para que me dé más configuraciones. Yo lo que quiero ir hacia la parte de... A ver, ¿dónde será? Administración, no. Panel Control, no. Home Network. Tiene que ser algo como Applications and Gaming. En este caso, yo lo interfiero... Yo lo... Vamos, lo... Me doy cuenta que es esto porque tiene que ver Gaming. O sea, tenemos que abrir puertos. Entonces, vamos a abrir Gaming. Y aquí está lo importante. Fíjate, yo ya lo tengo abierto. Aquí está. Yo ya lo abrí. ¿Vale? Esto es muy importante. Yo aquí le manifesté al dispositivo. Bueno, le establecí al dispositivo que quería una apertura. En este caso, el rango. Bueno, yo únicamente ocupo el 3074. Entonces, por eso puse del 3074 al 3074. Y tiene que ser TCP UDP. Realmente, yo puse los dos. No hay problema en ese aspecto. Muy importante. No hay problema. Y básicamente sería esto. Esta es la apertura de puertos. ¿Cómo lo haría yo acá? Bueno, básicamente aquí sería como Neo. External Port. Start Port 3074. External Port End 3074. En este caso, la IP que pusimos, acuérdate, es la 14. ¿Recuerdas? Aquí me sale solito porque yo ya establecí mi IP fija. Por eso la detecta mi router. La 192.168.0.14. El puerto también. Todos 3074. Todo. Ahí está. Así de fácil, así de sencillo. Se queda configurado. Y estaría totalmente listo. Muy bien. Habiendo hecho esto de abrir el puerto. Me voy a salir de la configuración. Y vamos a la consola a ver si realmente tengo la NAT abierta. Muy bien. Ya estamos aquí en la consola. Le vamos a dar B. En este caso, ¿recuerdas? Que no le movimos nada. Entonces, simplemente le damos B. Hace como una lectura de la conexión. Y nos dice que todo está bien. Que la consola está conectada a internet. Le damos Continuar. Y como puedes darte cuenta, tenemos la NAT abierta. Esto es muy importante. ¿Vale? Y para terminar esta pequeña aventura dentro del mundo de la conectividad en FIFA 20 o en cualquier juego de hecho. Vamos a cerrar con el dispositivo que puede mejorar la calidad de transferencia de datos entre tu consola y nuestro router. En este caso, vamos a hablar propiamente de un switch o un router. En este caso, router, te digo, es el dispositivo que nuestro proveedor nos entrega a la hora de dar de alta el servicio. Entonces, hoy en día, realmente ya los routers que tenemos son 10, 100 y 1000. ¿Qué es este número? Bueno, 10, 100 y 1000 es el margen de velocidad que nos permite manejar en nuestras conexiones. Antes era 10, 100. Quiere decir que te permitiría hasta máximo 100 megabits por segundo. Esto relativamente es poco, ¿vale? Hoy en día. Pero tenemos después 10, 100 y 1000. Es decir, te permite 1000 megabits por segundo. Y tú me vas a preguntar, oye Conan, ¿y esto en qué mejora o en qué empeora el rendimiento? Bueno, imagínate una carretera. Imagínate, hay una carretera con dos carriles y una carretera congestionada, ¿vale? Y después tienes un Ferrari. Tienes un buen carro, pero no puedes manejarlo porque hay una simple carretera con dos carriles. Entonces, ¿de qué sirve tener un Ferrari en una carretera tan angosta? Entonces, lo que hacemos es expandirla y tener un mejor espacio para poder conducir nuestro Ferrari. Esa es la diferencia, ¿vale? Por eso es recomendado que te compres. En este caso, si vas a hacer puentes. En este caso, yo por ejemplo tengo la PC y tengo el Xbox. Necesito dos puertos alternados. Puedo comprar un Switch para compartir la conexión. Ahora, es muy importante que entiendas esto porque muchas veces las personas compran Switch o el amigo les recomienda un dispositivo para compartir red, ¿no? Y no es Gigabit. Entonces, siempre que vayas a comprar uno de estos dispositivos para tener más conexiones dentro de tu cuarto, importantísimo. Tiene que ser algo como esto, fíjate bien. Entonces, estos son Switches o Switch Gigabit. Ok, no es la marca, sino básicamente Gigabit es que tiene la tecnología que permite ese tipo de conexiones. Como puedes darte cuenta, tenemos un ejemplo. Este es Tenda SG105 Switch de 5 puertos Gigabit 10, 100 y 1000. Cerciórate que sea 1000, por favor, para que así obviamente haya un equilibrio entre tus conexiones y el compartimiento de datos. Tenemos otro que es Tenda Switch, no sé qué, vale. Muchas veces el costo depende de los puertos que tenga. Este tiene 5. Yo te sugiero que te compres uno que tenga, no sé, 8. Puede ser, yo tengo uno que tiene 8. Yo de hecho, en casa, aquí en tu casa, tengo este. Este Pelink no me da falla, realmente conecta bastante bien. Yo tengo este Switch y va bastante bien. Realmente la marca y tal, pues depende mucho de tu economía, pero con uno de estos no tendrás ningún problema. Yo de todas formas te dejo los enlaces directos debajo de este video en la descripción para que tú puedas ver lo que te acabo de comentar. Te compartí algunos tips importantes que yo considero te pueden beneficiar en tu experiencia gaming. No solamente con FIFA, sino con otros títulos de la generación, en este caso Xbox, Playstation. ¿Ok? Mi nombre es Conan y si te gustó el video, te pido me regalas un like y te dejes un bonito comentario en la sección de abajo. Comenta lo que quieras. Cuídate mucho. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.